Historia de la Televisión Marplatense presenta Te agradezco mucho, Bordero ¿Estás bien? ¿Cómo estás pasando? Estás tan cómica en la televisión En la televisión te agrega años No tanto, vos estás hermosa como siempre Te veo con Andrea y el otro joven que es amoroso Con Pepe Bajo Con Pepe, la otra señorita que es amorosa Hola, ¿cómo les va? ¿Qué te puso, Bordero? Me pusieron los chicos del teatro Porque a mí me abandonó papá y mamá en el teatro Fueron a ver una obra y me dejaron ahí Vas a estar en Canal 13 con nosotros Yo estoy en el 13 y en Canal 10 de Mar del Plata A partir del 9, del 9 de marzo Podemos comer juntos Yo hago unos fideitos ricos, muy ricos Que podemos, yo te los cocino ¿Qué les haces con queso, salsita o...? Con pesto Ah, me encanta, me encanta el pesto Sí, y un choripán antes que es lo que nos gusta Vas a mirarse infiel, vos no seas infiel ¿Vos la viste? Y yo la veo siempre porque estoy acomodando Ah, vos acomodás, en esta sala, en este día En esta sala, sí, en todas En las de Rottenberg, ¿lo conoces a Rottenberg? De toda la vida, mi gran amigo, mi querido amigo Decíle que me aumente el sueldo Porque no me aumente el sueldo Mañana no me voy a comer con él, le voy a decir Mañana le digo Te dejo tranquila porque vos sos un sol Pero cómo no, Bordero, dame un besito Adiós querido Gracias Mirta Un aplauso para Mirta, por favor Yo me voy Yo después de esto me tengo que... Disculpen Están todos bien acomodados, ¿no? Chau Mirta, chau Disculpen, hasta luego Si hay alguien más le falta Permiso, disculpen Hasta luego Víctor Bordero El acomodado de las estrellas Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar O seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias Y hasta el próximo video